Sidra Real presenta su nueva botella de 3.30 y 6.60, con giro de chapita de 3.60. Porque para disfrutar una buena sidra, no tenés que esperar el 31 del 12 a las 12. Por ejemplo, la podés disfrutar en un bar mientras discutís desde las 19.30 hasta las 23.40 si la recepcionista es un 7.50 o un 7.80. Aunque, en el 152 a las 9.30, le das un 8.70 seguro. Nueva sidra real en botella de 3.30 y 6.60, con apertura twist off. Nuevas medidas que se adaptan a todos tus momentos. Nueva sidra real en botella de 3.30 y 6.60.